Un episodio muy poco conocido de nuestra historia, la ayuda americana en la guerra de independencia española. La guerra de independencia, ese término realmente puede ser un término más historiográfico. En España se habló de la guerra del francés, la guerra contra Napoleón. Para muchos fue una guerra contra esa revolución, ese modelo que Napoleón quería exportar, en fin. Todo lo cual, muchas veces, por razones obvias, lógicas y además por los relatos que ya se van asentando en el siglo XIX, nos hemos asentado en el papel de la península, en las grandes gestas como Zaragoza, como Gerona, como la resistencia de Cádiz y San Fernando. Sin embargo, nos hemos olvidado de cómo ello afectó a la América Española. No lo hemos olvidado, pero bueno, como que lo hemos separado, ¿no? Y lo que sí nos hemos olvidado es del papel de los americanos a la hora de enfrentar a Napoleón en la península. Ojo, es un tema muy concreto que hemos estado hablando estos días con el pana Emilio Acosta, de Venezuela Provincial. Y además, pana, es que te la habían pedido también en tu canal, ¿no? Así es, Antonio. Bueno, antes que nada, darte las gracias, como siempre, por la invitación en tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, fue un tema propuesto por nuestro seguidor Francisco García Olea, ¿no? Este tema de la ayuda americana en la guerra de independencia española, que es un tema que, bueno, da para hablar mucho, ¿no? Desde la ayuda económica hasta la militar, como tú bien has señalado, Antonio. Sí, no, definitivamente, claro, Napoleón, que alguna vez hemos hecho programa sobre él, sería muchas cosas, pero no era tonto. Y una de las cosas que él quiso, pues, fue no solo la España europea, sino la España americana. Los ingleses ya lo decían, a España hay que vencerla en América, no en Europa, ¿no? Fíjate la metedura de pata, por ejemplo, que hace Napoleón en Haití, luego la metedura de pata de la Luisiana. Lo que pasa es que, claro, la propaganda francesa lo ha vendido, pues, como un héroe inmaculado e impoluto. Pero, aparte de esos muchos crímenes, tuvo mucha metedura de pata, por más que fuera muy inteligente. Y, claro, en América, estas noticias, si bien llegan a lo mejor un poco más tarde, porque no había Guasán, ni había los medios que tenemos a día de hoy, pero sí muy pronto se forman juntas de defensa. Y todas esas juntas, las vemos en Venezuela, las vemos en la Nueva España, las vemos en Quito. Todas esas juntas juran fidelidad al rey deseado, que era Fernando VII. Y todas, y también en el Río de la Plata, dicen querer combatir al francés y no aceptar bajo ningún concepto el dominio napoleónico de los territorios de la corona española. Y es curioso cómo este sentimiento, que era unánime, ya fuera en Europa, ya fuera en América, sin embargo, va a ser aprovechado por los revolucionarios subversivos para llevar el asco a su sardina, porque Zunzunegui, el amigo mexicano, lo recordaba estos días. O sea, lo que se habla en 1810 México es viva el rey Fernando VII. Pero es que esos panes lo encontramos en México, lo encontramos en Venezuela. O sea, lejos de haber un sentimiento secesionista, lo que hay es un deseo, incluso de ir a Europa, a luchar contra la invasión monapartiza, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Es más, una de, digamos, de las causas por la que Napoleón quiere invadir España y hacerse con la corona española es justamente por los recursos que llegan a la península desde América, ¿no? Él pensaba que con esos recursos podía financiar toda su campaña en Europa y poder, pues, conquistar todos los territorios como Rusia o la misma Inglaterra, ¿no? Entonces, eso fue muy importante, sobre todo a la hora de hacer ese engaño que hizo de tratar de supuestamente pasar las tropas por la península para invadir Portugal y al final lo que hace es pasar las tropas para poder capturar al rey de España y capturar la corona española. Y cuando las noticias de la invasión napoleónica a España llegaron a América, como tú bien dices, la respuesta fue inmediatamente de fidelidad al rey, ¿no? Desde ultramar empieza a llegar ayuda material porque recorretémonos que los franceses nunca pudieron conquistar el sur de la península, lo que es Sevilla y después el puerto de Cádiz, ¿no? Si hubo una resistencia, se crearon estas juntas supremas en defensa del rey de España, Fernando VII, como tú bien has dicho, ¿no? Y bueno, desde ultramar empieza a llegar esa ayuda material. Se realizaron en toda América colectas de donativos que se enviaron al puerto de Cádiz para contribuir a los gastos de la guerra. Y cita ahora la guerra de la independencia española y la cuestión americana del historiador Antonio Moliner Prada, que con tu permiso, Antonio, voy a citar. Ahora, abrimos comillas, los caudales llegados de Nueva España a Cádiz en 1808 ascienden a unos 23 millones de reales. Y en el periodo entre 1808 y 1810, un total de 70 millones de pesos fuertes. El 45% eran donativos, lo que demostraría el gran esfuerzo que hizo Nueva España, la joya de la corona, en la ayuda a la Junta Central, la Junta Central es la que estaba en Sevilla y después en Cádiz, para vestir a los ejércitos, comprar armas y pagar los empréstitos ingleses. Carlos Marichal concluye que las remesas americanas llegadas a Cádiz entre finales de 1808 y principios de 1811 fueron alrededor de 600 millones de reales, de los cuales el 80% eran de Nueva España. Si hasta 1811 la aportación americana representaba el 50% de los ingresos de la tesorería central, entre 1812 y 1814 apenas llegó al 5%. De no haber sido por esta ayuda en los primeros años de la contienda, el gobierno central se hubiera colapsado y el destino del primer liberalismo español hubiese sido diferente. Y también hay que agregar, Antonio, el destino de Fernando VII y la monarquía española también hubiera sido diferente. Aquí concluimos la cita de este historiador Antonio Moliner Prada. Pero algo muy curioso, Antonio, es que la Capitanía General de Venezuela también colaboró en el devenir de la contienda con donativos. Y es que investigando recientemente me conseguí con documentación que reposa en el Archivo Histórico Nacional de España, que vamos a ver en las fotos, en imágenes aquí en el vídeo. Y es que observamos que con fecha del 22 de enero de 1809, desde el puerto de La Guaira, hacendados y comerciantes envían como donativos 184 fanegas y 13 libras de cacao a granel y 6 barriles con 150 libras de quina. El 30 de enero de 1809 llega procedente de Maracaibo 124.942 libras de cacao y 44.123 libras de café, 828 de quina, dos botijas de aceite de palo y 690 pesos de plata. Cuando se refiere a 690 pesos de plata, estamos hablando de la moneda de 8 reales. El 26 de abril de 1809 llega un donativo de 300 pesos de Manuel Linares González, que es un vecino de Maracaibo. Y el 20 de junio de 1809, Antonio, es interesante esto que descubrí, llegará al puerto de Cádiz los donativos hechos por los indios motilones del pueblo de Santa Bárbara de Zulia. Hasta los mismos indígenas apoyaron al rey de España en esta lucha contra el francés. Y bueno, ellos donaron una cantidad de mil pesos con 128 cuartos. Y bueno, por medio del cacique Esteban de los Arcos, quien era el cabecilla de estos indios motilones que están en la región del Zulia, al occidente de Venezuela. Y esto es en cuanto al apoyo económico y pertrechos e insumos que en cuanto ha llegado a la península, no desde América. Pero en cuanto a lo militar, también hubo ayuda. Y hay que resaltar, sobre todo Antonio, la que vino del virreinato del Río de la Plata, ¿no es así? Sí, sí, no. El virreinato del Río de la Plata, eso es una de las historias más, yo diría que increíble, pero increíble a fuerza de que, por desgracia, se ha permanecido en el olvido y ahora se ha rescatado hace unos años con el libro que tenemos aquí en la portada, ¿no? La historia del batallón Buenos Aires. Hay que decir, hombre, que si hubo un río platense destacado en la defensa contra Napoleón fue José de San Martín, aunque yo siempre he puesto en duda el criollismo de San Martín, porque realmente San Martín pasa cuatro o cinco años de su vida en el Río de la Plata, nace en Yapeyú, es hijo de una familia de militares y se traslada a la península. Sus padres eran de origen palentino y él se cría en Málaga. Él es 22 años soldado español con un aditamento que yo creo que es importante. O sea, en el antiguo régimen no existe la figura del soldado de una nación así abstracta, no, tú eres soldado del rey. Él fue 22 años soldado de los reyes de la casa de Borbón. Y luego de las batallas de Bailén y de la Albuera tienen como una iluminación, se licencia, emigra a cierta isla y a partir de ahí pues se erigen caudillos separatistas, ¿no? Pero bueno, no deja de ser simbólico que San Martín participó de manera brava, ¿no? Tanto en Bailén como en la Albuera que son batallas muy significativas. La historia del batallón Buenos Aires, por ejemplo, que no está en nuestro imaginario colectivo, que dice que es casi fantástica de ciencia ficción, lo dice su doctor Horacio Vázquez como lo tenemos ahí. ¿Por qué? Porque es que muy poco antes los ingleses habían intentado invadir el río de la Plata al mismo estilo que lo intentaron con Cartagena de Indias. Y según nos cuenta Julio Carlos González, ahí hubo algunas familias de mercaderes rioplatenses que pactaron con los británicos y sin embargo, hubo otros que no, que todo lo contrario. Y es verdad, cuando en Argentina se dice que los criollos lucharon con uñas y dientes, pero no solo los criollos, porque sabemos que había militares peninsulares también, de hecho, en este batallón Buenos Aires había gente que era de origen gallego, por ejemplo, del norte de España, pero sobre todo gallegos, ¿no? Y también la ayuda que el virrey Abascal manda desde el Perú. Y entonces, pues fíjate tú, este conjunto de rioplatenses y gallegos que habían ayudado a derrotar a los británicos en el río de la Plata, pues ahora se ven en la península combatiendo contra Napoleón. O sea, que es que... Sí, pero creo, perdona que te interrumpa, Antonio, creo que fueron apresados y llevados hasta Inglaterra, ¿no? Claro, y el problema es que Inglaterra, lejos de devolver los ríos de la Plata, los manda para la España peninsular. Y no contentos con haber luchado contra los ingleses en América, ahora tienen que luchar contra los franceses en Europa. O sea, es que date cuenta del acoso que sufría la monarquía católica, que yo digo muchas veces, mira, no tenemos que caer en victimismos. Por otro lado, sí es cierto que la monarquía católica estuvo permanentemente acosada, además por potencias como Inglaterra o Francia. El mismo autor Horacio Vázquez, cuando le preguntan cómo aparecen en España, dice, llegan procedentes de Inglaterra y más curioso aún, allí habían llegado desde Montevideo, donde fueron tomados prisioneros los regimientos rioplatenses defensores de aquella plaza atacada por Inglaterra. Claro, y después de hacer las paces con España, son devueltos los prisioneros, pero en lugar de devolverlos al sitio, los meten en la península y allí se encuentran el 2 de mayo. O sea, el 2 de mayo cuando la famosa proclamación... Perdona que te interrumpa, y ojo, los ingleses los liberan porque claro, ellos están ayudando en la guerra de la península, o la guerra peninsular como ellos le llaman, y los liberan para que digan, bueno, los liberamos pero vayan a luchar ahí contra el francés en la península. Por eso te digo que es una historia rocambolesca, como bien dice Horacio Vázquez, ciencia ficción, y Horacio Vázquez nos sigue diciendo, estos 800 soldados son convocados por la Junta Gubernativa de Galicia que forman un ejército, el llamado Ejército de Galicia, y se unen bajo el nombre del Batallón de Buenos Aires en Recuerdos de la Tierra donde provenían todos los años. Y matiza el autor, eran porteños, sí, pero también había paraguayos, uruguayos, bueno, utilizando gentilicios actuales, ¿vale? Gente de Montevideo, gente de Asunción y también gallegos. Marchan a campaña ya con este nombre el 8 de junio de 1808 y desde allí enfrentan a los ejércitos napoleónicos en más de una docena de batalla por todo el noroeste español, desde Medina a Ríoseco a Tamames y desde Alba de Tormes a Medina del Campo, pasando por los sitios de Astorga y Ciudad Rodrigo. Y tú sabes lo que me recuerda todo este episodio, cómo la proclama el Virrey Liniers, ya habla de la unión de europeos y americanos y habla pues de montañeses, andaluces, qué sé yo, aragoneses y a toda nuestra y él y ya el Virrey Liniers utiliza la expresión nuestra América, que esa expresión se le ha achacado siempre a José Martí, el prócero separatista de Cuba, pero no, muchísimo antes que José Martí y justamente un liderante separatista como Liniers utiliza la expresión nuestra América y los soldados o parte de esos soldados que estuvieron escuchando a Liniers hablan en esos términos, luchan contra Inglaterra y después luchan contra Francia. Es interesante, nuestro amigo Adrián Rodríguez le decíamos ayer, le mandamos un saludo, él señala que en este batallón de Buenos Aires también habían blandengues, los blandengues eran como los dragones de cueras del virrinato del río de la plata, que ya lleva un recorrido militar de lucha en pro de la monarquía hispánica. Esa palabra en España tiene otra connotación, o sea, blandengue a día de hoy sería todo lo contrario, pero bueno. Sí, bueno, pero el nombre de blandengue creo que viene de blandir las espadas, las glanzas, mientras que blandengue en España se asocia a día de hoy a blando, entonces. Sí, no, y en Suramérica también blandengue hoy en día significa blandicito o blando, ¿no? Pero bueno, en cuanto a lo militar, Antonio, también hubo hombres nacidos en la Capitanía General de Venezuela que participaron en la guerra de independencia española o en la guerra contra el francés y yo tengo conocimiento de cuatro casos resultantes, le voy a citar estos cuatro resultantes, el primero de ellos es Francisco Solano y Ortiz de Rosa quien nace el 10 de diciembre de 1768 en el barrio de Mariana en la ciudad de Santiago de León de Caracas, ¿no? él era hijo del gobernador y capitán general de la provincia de Venezuela don José Solano y Bote que fue marqués del Socorro por cierto extremeño y de una rioplatense Rafael Ortiz de Rosas y Ruiz de Briviesca que era hija del gobernador de Chile, ¿no? Sí. Y bueno, este caraqueño Francisco es nombrado en 1805 gobernador de Cádiz y además capitán general de Andalucía para que después digan que los criollos eran discriminados ¿no, Antonio? Y bueno, en mayo de 1808 llegan las noticias de las abdicaciones de los reyes españoles en Bayona y el pueblo de Madrid pues se levanta contra los franceses la insurrección se propaga por toda España y Solano que estaba en Cádiz trató de organizar la resistencia en Andalucía aunque con escasa respuesta por parte de sus compañeros de armas eso hay que decir y por esta razón da un edicto el 28 de mayo donde aconsejaba al pueblo gaditano la moderación y la prudencia y bueno la muchedumbre en cambio reclamaba la declaración de la guerra a Francia al día siguiente Solano desde el balcón de su residencia intenta apaciguar a la turba y la prudencia de Solano al llamado insurrecional de la Junta de Sevilla fue interpretada de Antonio por el pueblo como traición y lo acusaron de afrancesado ¿no? y hubo de refugiarse en la capitalía general de Cádiz la turba derribó la puerta el rioplatense justamente José de San Martín era edecán de Solano y se encontraba al mando de los guardias estos sin comprometerse apenas hacen disparos al aire y no solucionaron nada es extraña esta actitud de José de San Martín en este caso ¿no? y bueno y bueno el pueblo apresa a Solano y lo condujeron a la horca y antes de darles unos golpes casi lincharle ¿no? lo que evitó que bueno que Pignatelli matándole de una puñalada para evitarle la infamia de llevarlo a la horca ¿no? y bueno también está otro caso que se llama este soldado Juan Esteban Mancebo Troconis que fue un marescal de campo y caballero de San Fernando nacido en la ciudad de la nueva Barcelona actual Barcelona en Venezuela y bueno el 12 de octubre de febrero del año 1795 fue que nació en esta ciudad de la Capitanía General de Venezuela mientras su padre el castrense criollo cubano Juan José Mancebo estaba destinado como militar en aquella ciudad su madre era otra criolla cubana de nombre Isabel María Troconis y bueno a temprana edad su familia lo envía a la península ibérica para que cursara la carrera militar y mientras estaba en la Academia Antonio es cuando sucede la invasión Napoleónica España y estalla la guerra de independencia española y para 1810 es nombrado cadete de las reales guardias españolas y cuerpo que es un cuerpo integrado en el cuarto ejército siendo leal a su majestad rey de España don Fernando VII en 1811 participa la batalla de Chiclana y luego la defensa de la isla de León continuando operaciones durante la guerra Napoleónica que le valieron diversos ascensos militares y para 1813 participa en el sitio de la toma del castillo de Pancorvo y bueno los franceses son derrotados y manseados internes en territorio francés persiguiendo a las tropas de Napoleón hasta que en diciembre pues los franceses se rinden y Napoleón firma el tratado de Valencia restaurando en el trono a Fernando VII y retirando pues a su ejército de la península ibérica el tercer caso que tengo conocimiento Antonio es de Miguel Antonio Facundo de la Parra y Gómez Carrillo que fue un criollo venezolano al servicio de la monarquía hispánica que luchó como hemos dicho contra la invasión Napoleónica de la península y su arrojo contra los invasores franceses le valdría ser nombrado coronel durante la guerra de la Parra nació pues en el seno de una familia rica de hacendados criollos en la ciudad de Trujillo al occidente de Venezuela en los Andes un 23 de noviembre de 1787 es que vino al mundo siendo bautizado en la principal iglesia trujillana el 3 de diciembre de ese mismo año sus padres fueron Juan Antonio de la Parra y Martínez de Oviedo y Teresa de Jesús Gómez Carrillo Martos y señala el historiador venezolano Caracholo Parra Pérez en su obra El régimen español en Venezuela lo siguiente Antonio con tu permiso lo cito abrimos comillas un joven criollo de Trujillo Miguel de la Parra enviado por su padre a estudiar en las universidades de la península se encontraba en esta cuando sobrevivió a la invasión de los franceses alistóse voluntariamente en las filas españolas en unión de sus compañeros de aulas y se batió contra el extranjero saliendo herido en una batalla su caso no debió ser único y no se alegue que el gobierno real impedía a los jóvenes indianos estudiar en partes extranjeras al imperio fin de la cita y bueno al ser expulsados los franceses pues regresará a la Capitanía General de Venezuela donde presencia el estallido de la revolución independentista o secesionista venezolana y posteriormente viajará a la península como delegado para conseguir la libertad pues de los insurgentes republicanos que estaban presos a consecuencia de la guerra y el cuarto personaje que participó en la guerra de independencia española nacido en Venezuela que tengo conocimiento Antonio es de José Domingo Díaz ese médico y periodista caraqueño famoso por su obra de recuerdo sobre la rebelión de Caracas donde en esa misma obra y evidente ¿perdona? que es una obra importantísima y que es clarividente que es toda una referencia sí, claro por supuesto que es una de esas versiones que es prácticamente censurada por la historiografía oficial en Venezuela por eso lo dijo por eso lo dijo exactamente y bueno en ese mismo texto de recuerdo sobre la rebelión de Caracas cita lo siguiente abrimos comillas siendo uno el autor de los que en la puerta de los pozos actual Glorieta de Bilbao en Madrid compusiera la fuerza que la defendió el 2 de diciembre de 1809 fin de la cita es otro más de los que se presten armas en la defensa del rey de España y habrá muchos casos más seguro no solo de Venezuela sino también de otras regiones de la América Española que se batieron en armas en la guerra napoleónica en la península y defendieron a Fernando VII en el mismo archivo histórico nacional de España Antonio vi documentación de donaciones de la nueva Granada de Cuba de Puerto Rico etcétera o sea que no solamente este apoyo militar sino también recursos económicos y materiales y yo creo que es importante Antonio rescatarlo para el conocimiento de las futuras generaciones ¿no? de cómo de cómo vino esta ayuda desde América claro no por ejemplo es que hay muchos casos yo me acuerdo Francisco Núñez del Arco siempre habla del caso de José Mejía Lequerica que fíjate tiene una historia una historia personal complicada porque él era hijo ilegítimo entonces eso le dificultó mucho él era un apasionado de la botánica era un gran estudioso un gran intelectual y llegó a conocer a Celestino Mutis ¿no? de todos los grandes trabajos científicos que se hicieron en el siglo XVIII como dice el maestro Jorge García Ruiz el siglo de oro de la América Española por cierto hace poco estuve con Jorge Mejía Lequerica saludo a Jorge saludo para el maestro es curioso porque Mejía Lequerica que se ascribe al liberalismo de la época aunque un liberal del siglo XIX a día de hoy nos parecería alguien de derecha radica como han cambiado los tiempos pero bueno quitándolo anecdótico Mejía Lequerica es uno de los criollos que reclama la igualdad de los europeos y los americanos pero si uno mira fríamente los pasos de Mejía Lequerica tuvo más oportunidades en Europa que en América en América le negaron oportunidades en las universidades además por su origen por lo que fuera ¿no? y tiene una frase porque claro él era un ilustrado de la época y como que en su juventud estaba fascinado con Francia ¿no? se quedó fascinado por la propaganda francesa y cuando la invasión bonapartista le pilla en España y él colabora con el movimiento de las cortes de Cádiz y de hecho se recorrió la península disfrazado de carbonero hasta que llega hasta que llega a Cádiz le dice a su esposa en una carta ay Manuela mía qué diferentes son los chapetones y los franceses de lo que allá nos figuramos hay que recordar que chapetones era como se conocía con algún tono despectivo a los españoles europeos en América ¿no? qué diferentes son los chapetones y los franceses qué falsos qué pérfidos qué orgullosos qué crueles qué demonios estos refiriéndose a los franceses al contrario los españoles qué sinceros qué leales qué humanos qué benéficos qué religiosos y qué valientes y aclara hablo principalmente del pueblo bajo y del estado medio porque en las primeras clases hay muchos egoístas ignorantes altaneros y mal ciudadanos esto por desgracia no ha cambiado aquí vemos y de hecho el rey Carlos III antes hizo un esfuerzo precisamente para ir a la virtud por el mérito por encima de los apellidos y muchos gobernantes españoles que han intentado hacer esto como que a ciertas familias no les ha gustado pero Mejía Lequerica es un quiteño que estaba muy bien relacionado con los científicos de la nueva granada de la época que se ve envuelto que lucha lucha en todos los frentes y luego tiene toda una lucha política pero yo lo que sí le achaco a Mejía Lequerica que él como que suaviza demasiado la actitud de los insurgentes te quiero decir los insurgentes sobre todo los grandes líderes desde el mismísimo Miranda sus principales proyectos fracasan te quiero decir América Española no había un sentimiento unánime de independencia pero esto no es que lo digamos tú y yo es que esto lo dice Joaquín Posada Gutiérrez que fue un general bolivariano es preciso que se sepa que la independencia fue impopular en la generalidad de los habitantes del país eso lo dice un general de Bolívar no lo digo yo ni lo dices tú y en muchos casos los insurgentes actuaron de una manera traicionera y muy violenta es que esto hay que decirlo es que muchas veces la violencia se la achaca al Taitabobe es que sí que el Taitabobe fue violento pero lo que hizo el Taitabobe muchas veces fue una respuesta a la violencia desmedida y a las proclamas de auténtico odio que vemos contra los españoles europeos los mismos revolucionarios rioplatenses despectivamente hablaban no los vamos a dejar gobernar por pulperos porque al peninsular se le achacaba el pulpero te digo esto porque después cierto entre comillas criollismo yo el criollismo no lo veo malo pero llamémoslo así cierto criollismo ideológico que achaca que si los europeos discriminaban a los criollos que puede ser verdad que hubiera casos así pero que del otro lado también había criollos de alta alcurnia que despreciaban a los peninsulares recién llegados a América o sea que si vamos a contarlo vamos a contarlo todo y yo creo que Mejía Lequerica se equivoca porque él pide el perdón para los insurgentes los insurgentes habían hecho auténticas barbaridades pero además contra la población local y yo creo de hecho Pana otra vez se lo hemos hablado cuando Pablo Morillo va a Venezuela y Tomás Morales que había sido general del Taita el Canario él se lo advierte la guerra en América va por otro lado también lo has hablado tú con el profesor Tomás Pérez Bejo entonces yo ese punto de Mejía Lequerica y otros que decían no perdón para los insurgentes mira a Ari Mendi se le perdonó y no sirvió absolutamente de nada al contrario pero bueno dicho esto perdón que me he ido por otro lado yo creo que Mejía Lequerica fue un testigo de primera mano un criollo que lucha contra Napoleón y un criollo que es un actor de primera línea en la política española de esa época y es así y como Lequerica pues también hay muchísimos otros personajes que como dije anteriormente tenemos que rescatar pero lo importante de todo esto Antonio es cómo desde América la primera reacción es lanzarse en ayuda a su madre patria a lo que es España y también de cómo se da la lealtad en todos los sectores de la población americana en torno a la figura de Fernando VII esa figura tan denostada hoy en día por la historiografía oficial desde el siglo XIX y no solamente el apoyo en las líderes militares que vino en América y el apoyo material y económico también en cuanto a donativos etcétera como hemos dicho también recordemos Antonio que después se instauran las cortes de Cádiz y en las cortes de Cádiz hay muchísimos criollos americanos que forman parte de ella y que redactan lo que será la futura constitución de Cádiz de 1812 la llamada la Pepa entre ellas recordemos Antonio un caso muy muy llamativo que es el tío del mismísimo Simón Bolívar don Esteban Palacios y Blanco que formó parte de esas cortes de Cádiz de 1812 que fueron hechas para la defensa de su majestad el rey Fernando VII o la figura de Dionisio Inca Yupanqui por ejemplo son descendientes de la nobleza incaica también representante en las cortes de Cádiz luchando políticamente contra la invasión napoleónica y más allá de la política porque Dionisio Inca Yupanqui tenía experiencia también en las armas o sea es que son muchísimos casos claro nosotros hemos nombrado aquí algunos y lo que siempre Joaquín Mosquera y Figueroa que fue presidente de la regencia una lucha en mucho frente en el frente político en el frente militar en el frente económico y fíjate por ejemplo quiera que no estos nombres han empezado a ser rescatados pero por ejemplo el batallón el batallón Buenos Aires que hemos nombrado eso sí que merece un punto y aparte y fíjate tú la de novelas y la de series que podría inspirar pero sí definitivamente todo esto lo que hace es desmentirte que en América Española hubiera un deseo unánime es que no digo que no hubiera y no digo que no hubiera que hacer reforma que de hecho Carlos IV estaba dispuesto en ese año 1808 a hacerla si se iba a hacer se iba a hacer una especie de common ya desde el conde de Aranda ya se había visto claro pero lo que no es eso sí es cierto que hacía falta reforma en fin pero lo que no es cierto es que hubiera un deseo unánime de romper y que muchos americanos quisieron contribuir a derrotar Napoleón y que de hecho contribuyeron con su dinero con su sangre con su trabajo político con lo que fuera eso yo creo que esto es una de las cosas que a 200 años a cabo de 200 años hay que poner sobre la mesa y algo muy interesante de lo que señales es que recordemos que sin esta invasión de Napoleón a la península lo que es la guerra secesionista de independencia en las provincias de ultramar no hubiera sucedido el mismo historiador estadounidense Michael McKinley en su obra Caracas Prerevolucionario Política Económica Perdón Política, Economía y Sociedad 1777-1811 lo señala si quieres te lo cito brevemente dice lo siguiente ninguna otra provincia con la posible excepción de La Habana experimentó tal combinación de crecimiento económico y calma política y social durante las últimas décadas del imperio está hablando de la provincia de Caracas o de Venezuela y dice lo siguiente es evidente que la invasión Napoleónica de la península ibérica es el detonante revolucionario en ultramar McKinley considera que abrimos comillas el principal catalizador no fueron las tensiones internas ni tendencias latentes separatistas o nacionalistas fin de la cita o sea es demasiado obvio que el motivo principal del derrumbe de la monarquía hispánica es la invasión Napoleónica a la península si no hubiera ocurrido la monarquía hispánica o el imperio español como lo que le vamos a llamar no se hubiera derrumbado claro no y se hubiera hecho la reforma se hubieran mandado los príncipes españoles los virreinatos y se hubiera creado un circuito económico nuevo se hubiera consumado la reforma que ya se había aprobado y que estaba dispuesto a dar los cuartos a llevarla a cabo pero bueno esto ya para son las cosas de Lorinoco ni tú la sabes ni yo tampoco así las cosas la verdad como siempre para un placer tratar contigo estos temas tan interesantísimos que arrojan tanta luz a nuestra historia es una historia que está llena de incomprensiones que está muy llena de propaganda pero que le faltan eso le faltan datos y también le falta la forma de saber comunicarlo hace poco lo hablaba yo con el amigo Carlos Fernández de Andrade un amigo de la asociación Héroes de Cavite de Sevilla que es un experto saludo gran numismático por cierto un gran numismático un experto en el origen español del dólar y demás y él decía muchas veces estas cosas y hay que saber comunicarla es muy importante para llegar a las mentes y a los corazones y tener cada vez más seguridad de lo que fuimos y de lo que podemos llegar a ser así que bueno pues tú sabes que desde aquí siempre reclamamos que se suscriban a tus canales Venezuela Provincial en Facebook en Instagram en Youtube que sigan tus artículos yo mismo esta semana he estado siguiendo artículos relacionados con estos temas gracias a ti y también algunas peleas con el mundo también he estado siguiendo bueno eso siempre no deja de pasar siempre se trata de debatir desde el más profundo respeto y si no bloqueado y allá con las momias de Guanajuato no camina a Guanajuato a llorar con ellas porque además uno te pide esta carnet esta carnet de venezolanos si pero me están va a estar pidiendo la cédula venezolana pero bueno estos temas siempre son así bueno también recordarles al público seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales está en Instagram en Facebook en Twitter comunándolos indianos no dejen de suscribirse a su canal de Youtube Antonio Moreno Ruiz nuestros artículos de investigación histórica pues lo publicamos en las redes sociales de Venezuela Provincial diariamente tanto en Instagram como en Facebook no dejen de suscribirse también en el canal de Venezuela Provincial darle me gusta si les gustó este vídeo y compartirlo y darle a la campanita para estar atentos e informados de todo el material que subimos a nuestro canal de Youtube aprovechamos Antonio también para recordarles que si quieren apoyarnos en esta labor de divulgación histórica puedan salir a través del Patreon tanto de Venezuela Provincial como el de Antonio Moreno Ruiz con tan solo un euro lo que puede costar una lata de refresco en el supermercado más barato ya nos está ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica aprovechamos para enviarles un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes como lo son Gabriel Arrieta Ángel Suárez Juan Cristóbal García López Melizán Daniel Sierra Domingo González Miguel Curbelo y las miembros de nuestro canal de Youtube África del Valle que también haciéndose miembros del canal de Youtube es otra forma de apoyarnos en esta labor y también Antonio a mi paisano Fran García siempre y bueno Dios mediante pronto volveremos con más temas hispánicos puesto que temáticas no nos faltan y siempre estamos explorando emulando a nuestros antepasados así a Cosas Pana te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias y yo otro desde la Villa Corte de Madrid Antonio hasta la próxima chao adiós